¿Qué hora es? Es hora del miedo. Es hora del miedo. Tal vez un consejo, un pensamiento, o una manera distinta de ver las cosas. No sé tú, pero en mi caso, una serie que siempre me pareció, no solo graciosa y entretenida, sino también interesante, por las historias que contaba, era la peculiar caricatura de A. Arnold. La historia de un chico que con sus amigos, tenían mil y una aventuras y desventuras. La mayoría de los episodios, casi siempre eran comedia, ideales para un niño. Pero de vez en cuando, salía a la luz algún episodio, poco común. Este tiene la peculiaridad, de que no se suponía fuera una historia de miedo. Pero la escena que agregaron a la mitad de la trama, para un niño, es cuando menos algo traumante. El capítulo en cuestión, se llamaba, Amigos de Medio Tiempo. Arnold y su mejor amigo de toda la vida, Gerald, consiguen empleo en una florería. Al principio, todo marchaba bien, dos camaradas trabajando juntos, en compañía de su jefa, una señora de edad avanzada. Lamentablemente, la mujer sufre un accidente, por lo que no le queda de otra opción, que dejarle el trabajo a los chicos, pero teniendo a Gerald como jefe temporalmente. El peso de una responsabilidad, como esa, hace que Gerald se obsicione con el cumplimiento, intentando subir los ingresos y perfeccionar la calidad de los servicios de la florería. El problema, es que todo el trabajo pesado, se lo dejaba a Arnold. Los dos chicos terminan discutiendo, y Arnold renuncia muy molesto. Ya en su casa, su abuelo le pregunta, que era lo que pasaba, y Arnold, le cuenta lo sucedido. Su abuelo, entonces le platica una anécdota, de cuando él era niño. Una pelea, que también tuvo con su mejor amigo, Jimmy Kafka. Como perdió a su mejor amigo, solo por una insignificante discusión. Después de eso, Arnold tiene un sueño, donde ve el futuro. Él y Gerald ya son unos ancianos, y se topan en un autobús. El par de cascarrabias empiezan a discutir, pero en eso, Arnold escucha un sonido extraño, como un silbido perturbador, y voltea al último asiento de atrás en el autobús. Ahí, ve a su abuelo, pálido con manchas y ojos negros. Él solo le dice la frase, Acto seguido, empieza a reír como loco, hasta que se le cae la mandíbula. Si te interesa saber si Arnold y Gerald volvieron a ser amigos, lo que sucede tras la pesadilla, es que va a pedirle disculpas. Ambos se perdonan, y siguen con su gran amistad. Tal vez a un adulto le parezca, de lo más indiferente esta escena. Pero te aseguro que en aquella época, donde no todos tenían computadora, y mucho menos acceso a internet, donde la televisión era el principal medio de entretenimiento, ver algo así en tu show favorito, a la escasa edad de 7 u 8 años, era algo muy escalofriante, que acompañará a tu memoria, hasta la adultez. Ya conocías este capítulo, ¿cuál ha sido la caricatura o serie que más miedo te ha dado? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias. Gracias.